La Procuraduría General de la Nación espera dar por finalizado cerca de 130 casos de adopciones que han quedado en transición luego de haberse aprobado la Ley de Adopciones en el año 2007, las cuales, dicen, concluirán este año. El Procurador General de la Nación dará por concluida la investigación sobre el origen de 130 niños que han esperado desde el 2007 ser adoptados afuera de Guatemala. Desde junio, 15 investigadores han acompañado el proceso de búsqueda de niños robados que sus madres han denunciado. El programa está atrasado al 30 de noviembre. Lo tracé al 30 de noviembre porque quiero tenerse mesa adicional por si hay uno que otro caso especial que requiere una mayor investigación o que no hemos logrado concluir. El Procurador espera que los 15 investigadores y los fondos de 1.400.000 quetzales continúen en la unidad de niñez. Los 10 que poseen no son suficientes para todo el país. Serían 25 investigadores a nivel de la República. Y somos 22 departamentos, esto es más o menos 1.1 o 1.2 por departamento. Desde la creación de la Ley de Adopciones se quedaron estancados 780 procesos internacionales tras descubrir el robo y la venta de menores en los expedientes. Desde la presentación de documentos falsos, madres falsas, pruebas de ADN falsos o negativos, e incluso hasta actas falsas dentro del proceso notarial. Cerca de 20.000 niños se mantienen en el sistema de protección. Es un número alarmante y que se ha multiplicado conforme pasan los años. Solo este se han registrado 92 casos de niños que han sido abandonados. Por una Guatemala en paz, José Luis Contreras y Luis Ache.